Hola, pertenecemos al grupo de investigación de nutrición y metabolismo del Centro Tlaxcala Biología de la Conducta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Les platicaremos acerca de la vulnerabilidad que presentan algunos grupos de personas a contagiarse y desarrollar complicaciones por el coronavirus. Pero, ¿y qué es el coronavirus? Es un virus conocido como SARS-CoV-2 por sus siglas en inglés, coronavirus 2, causante del síndrome respiratorio agudo grave y que provoca una enfermedad conocida como COVID-19, coronavirus 19 y se ha convertido en pandemia. El virus es una cadena de ácido ribonucleico. En la imagen observamos de fuera hacia adentro las proteínas de montura viral, proteínas de membrana y dentro de la cadena simple de RNA. SARS-CoV-2, responsable de COVID-19, se ha extendido por todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud el 12 de marzo la declaró como pandemia, ya que alcanzó a afectar 117 países de más de dos continentes. México se encuentra actualmente en fase 3, en la que se presentan brotes regionales y dispersión nacional. Es importante saber cómo se transmite el virus para prevenir el contagio. Este se da de persona a persona a través de gotitas de saliva y mucosidad expedida al toser o estornudar. Cada persona puede contagiar de 1.5 a 3.5 personas. Es por ello que es importante quedarse en casa. Los síntomas aparecen entre 2 a 14 días después de la exposición al virus. Se caracteriza por una presentación súbita de los mismos, que pueden ser fiebre, tos seca, dolores articulares, dificultad respiratoria, pérdida de olfato y gusto. Yo tengo una pregunta. ¿Afecta por igual a cualquier grupo de personas? Excelente pregunta. Gracias. El COVID-19 es una nueva enfermedad y se conoce aún muy poco sobre ella, pero basados en la información científica disponible, se sabe que afecta más agresivamente a adultos mayores, personas con daño pulmonar e inmunodeprimidos, como son los pacientes con VIH. Además, se ha demostrado que las personas más afectadas son quienes también cursan con patologías metabólicas, como la obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Disculpe, ¿se sabe por qué las personas con enfermedades metabólicas son más vulnerables? Una pregunta muy interesante. Gracias. Es de importancia destacar que el 2% de las personas que han contraído la enfermedad y que han fallecido pertenecen a estos grupos vulnerables. De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Salud de nuestro país, demostró que 96 millones de mexicanos padecen sobrepeso u obesidad. Además, 8 millones padecen diabetes y 15 millones tienen hipertensión. En el caso de nuestro país, la principal debilidad para hacer frente al COVID-19 son las altas tasas de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión y obesidad. Por ello, la Organización Mundial de la Salud advirtió que nuestra población podría ser especialmente más vulnerable al virus SARS-CoV-2. Ahora bien, una persona con diabetes presenta síntomas severos cuando hay una infección. Si hay niveles de glucosa elevados en sangre, puede verse afectado al sistema inmunológico y, por ende, son más propensos a desarrollarla de una manera más agresiva. En el caso de las personas con obesidad, el exceso de peso hace que la respiración y los movimientos musculares sean complicados y no se pueda respirar de por sí de una manera eficiente, además de que presentan inflamación crónica. Como ya se había mencionado antes, el SARS-CoV-2 es realmente nuevo y se sabe aún muy poco. Sin embargo, la ciencia ha intentado explicar cómo se están modificando las señales intracelulares para afectar mayormente a los grupos con padecimientos metabólicos. Así que se han descrito dos proteínas que funcionan como receptores del virus y son la entrada a la célula y de esta manera logran modificar su función. Una es la enzima convertidora de la angiotensina 2 y la otra es la dipeptidilpeptida A4. Las dos presentes en la membrana celular son transductores de señales metabólicas y regulan la inflamación, la fisiología tanto renal como vascular y la glucosa. Se sabe que los pacientes con diabetes consumen medicamentos que modifican la dipeptidilpeptida A4, lo que puede cambiar las funciones inmunomoduladoras teniendo el riesgo de bajas defensas exponiéndose a infecciones más fácilmente. Por otro lado, se sabe que estos receptores del virus están en diferentes órganos como son pulmones, riñones, intestino y vasos sanguíneos y que al lograr entrar a las células son capaces de alterar sus funciones. Por todo lo anterior, es importante cuidarnos y cuidar a nuestra familia llevando a cabo las medidas preventivas para evitar el contagio del virus, así como mejorar nuestros hábitos tanto alimenticios como de salud física y mental para superar esto juntos como sociedad. Por ello, compartiremos con ustedes algunas de las medidas necesarias para cumplir con estos objetivos. Debemos comenzar a cuidarnos para evitar enfermedades metabólicas, así que aliméntate sanamente. Haz ejercicio al menos 30 minutos al día. Esto también te ayudará a mejorar tu estado de ánimo. No consumas bebidas azucaradas como refrescos y jugos. Es mejor optar por el agua simple. Además, para cuidar tu salud mental, realiza actividades que disfrutes como leer, pintar, escuchar tu música favorita. El límite es tu imaginación. Gracias por tu atención. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad para aclarar algunas dudas acerca de este inminente problema que afrontamos como sociedad. Gracias. 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 Gracias.